Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio al presente tema que es el trauma hepático. Es un tema muy importante debido a la alta tasa de pacientes politraumatizados que hoy en día se están viendo debido a los accidentes de tránsito, especialmente accidentes motorizados. Hay otras causas como choques, volcamientos, atropellamientos, caídas de alturas que nos pueden dar este tipo de traumatismo, especialmente cuando hablamos de trauma contuso. El 5% de pacientes politraumatizados ingresados en un centro hospitalario presentan un trauma hepático. El hígado es, después del vaso, el órgano más frecuentemente lesionado por traumatismos, especialmente los cerrados, los traumatismos abdominales o de la región tóraco-abdominal. Debido a su tamaño y localización, es susceptible de lesiones tanto contusas como penetrantes. Las primeras son las más frecuentes, o sea, el trauma contuso en una relación de 3.5 a 1, sí, en varias series de estudios que se han realizado. La mayor parte de los casos, hasta un 67%, los accidentes de tránsito son el mecanismo más implicado. Según otras series, el trauma penetrante también ha aumentado, especialmente en ciudades muy violentas como Cali, en Colombia, nuestro país, Guayaquil. Actualmente, la mortalidad de pacientes con trauma hepático se sitúa entre el 4 al 15%, dependiendo del tipo de lesión y de afectación simultánea de otros órganos. En menos del 4% de los casos, el fallecimiento se relaciona directamente con la lesión hepática, o sea, es muy bajo. Tenemos que, a inicios del siglo anterior, en el siglo XX, el tratamiento del trauma hepático era no quirúrgico, asumiéndose que todo paciente consangrado activo por una lesión hepática presentaba una hemostasia espontánea, o a su vez fallecería dentro de las primeras 24 horas. Por lo tanto, en ese tiempo, pues, la mortalidad era del 65% por esta causa. Pero luego, ya muchos cirujanos como Pringle, en 1908, su experiencia en pacientes traumatizados y con el control vascular del hilo hepático, como se llama la maniobra de Pringle, constituyó un punto de inflexión en el abordaje quirúrgico del trauma hepático. A ver, dígame. A ver, ¿qué es la maniobra de Pringle? ¿Se recuerda? Una hemorragia que no se podía controlar, principalmente, como mencionó, del hígado. Este, crea la oclusión del pedículo hepático al nivel del, no, la conductora del yata de Wieslow, para controlar el sangrado de la arteria hepática. Ya, casi bien, ¿no? Este, el hilo hepático, tal vez, recuerden, usted está conformado por la arteria hepática, la vena porta y la vía biliar, ¿sí? Esa es la arteriada que contiene. Claro, en la maniobra de Pringle, por lo general, como esto va, sube hacia la cara inferior del hígado, entonces, todo este paquete se lo, se lo clampea, ¿no? Bueno, puede ser con la mano, puede ser con una pinza, o incluso se lo puede anudar con un dren de Penrose, con lo que se pueda, sí, hay que realizar esta maniobra. Recuerden que el 25% de sangre asciende hacia el hígado, sí, a través de la arteria hepática, y el 75% va a través de la vena porta, ¿sí? De la circulación portal. Entonces, la vena porta es la principal, la que hay que, sí, hay que clampearla, ¿no? Entonces, esa sería la maniobra de Pringle. Ya les dije aquí que es el control vascular del hilo hepático, ¿no? Bueno, entonces, con la mejoría progresiva de otras técnicas en cirugía hepática y la experiencia quirúrgica, pues, recuerden que en lo que respecta a trauma, las guerras ayudan mucho a los médicos, a los cirujanos, a encontrar mejores soluciones. Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, pues, ya se aprendieron nuevas técnicas, nuevos manejos sobre el trauma hepático. Entonces, actualmente, el tratamiento no quirúrgico del trauma hepático ya se obtiene un éxito hasta del 83%, ¿sí? Incluso en otros estudios llega hasta el 100%, con una mortalidad global inferior al 10%. Entonces, imagínense cómo ha cambiado totalmente. El diagnóstico de lesión hepática se realiza mediante la ecografía. Recuerden, todo paciente politraumatizado se hace un FAST, ¿sí? Para ver si no hay o no hay líquido libre en las cuatro cavidades. Actualmente se habla de un FAST ampliado, donde se incluye ya órganos sólidos, como el hígado, el vaso, incluso una ecografía pulmonar. Entonces, tiene un papel muy fundamental la ecografía en el diagnóstico inicial. Ya para el manejo es fundamental, es obligatorio, sí, realizar una tomografía. Entonces, de acuerdo a la clasificación de la gravedad de las lesiones hepáticas, pues, viene el manejo. Entonces, grado 1, según la escala de las lesiones hepáticas, tenemos el grado 1, es un hematoma subcasular, menos del 10%, en grado 2, del 10 al 50% de superficie, grado 3, más del 50%, y este hematoma es expansivo. O, a su vez, ya puede haber una rotura del hematoma subcapsular. En el grado 4, ya hay una disrupción del parénchima, del 75 al 25%, en 1 a 3 segmentos, según la clasificación de Cuinaud, y en el grado 5, la disrupción del parénchima, más del 75%, en más de 3 segmentos. Entonces, en breves rasgos, en grado 1, 2, hasta el 3, se puede hacer el manejo conservador, o sea, sin cirugía. Pero en el grado 4 y 5, ya es obligatorio la cirugía, este tratamiento quirúrgico. Bueno, vamos a dar paso a Carolina para que continúe con la clase. va a ser el órgano más voluminoso que tenemos en el abdomen. Entonces, esta es la razón por la cual él va a estar altamente expuesto, va a ser vulnerable durante un traumatismo abdominal, y este puede ser tanto compresivo como penetrante. Entonces, tenemos que este, en el siguiente diapo, por favor, que este trauma va a representar la principal causa de muerte en personas entre 15 y 40 años. Este va a estar involucrado, o sea, este órgano va a estar involucrado en este tipo de eventos que va a tener una incidencia entre el 3 y el 10% de los traumas. Como ya les dije, es el más vulnerable en traumatismos compresivos como penetrantes. Y bueno, este órgano va a ser después del vaso, el órgano más lesionado por traumatismos. También tenemos que estas lesiones hepáticas aisladas van a ser raras y entre el 77 y el 90% de los casos se van a acompañar con lesiones en otros órganos. También tenemos que la mortalidad por trauma hepático, como usted lo había mencionado, que se han venido desde la Segunda Guerra Mundial, se han venido haciendo como mejoras en ese aspecto, pues bueno, aquí la mortalidad se ha reducido desde un 60% de los casos hasta un ahora es un 15% en la actualidad en lesiones graves. Y también tenemos que en menos del 4% de los casos el fallecimiento se va a relacionar directamente con una lesión hepática. Entonces, aquí tenemos que las lesiones hepáticas son más frecuentes en trauma abdominal cerrado. Entonces, aquí este mecanismo va a ser por una aceleración y va a estar seguido de una súbita desaceleración. Un claro ejemplo de esto son los accidentes automovilísticos que de igual manera es la primer causa de traumatismo hepático. Bueno, entonces, actualmente se reporta que hasta que el 63% de los pacientes que han tenido traumatismo hepático ellos no usaban cinturón de seguridad al momento del accidente. Entonces, tenemos que en cuanto al tipo de lesiones tenemos que son penetrantes y no penetrantes. En cuanto a las penetrantes tenemos por arma de fuego que estas en su recorrido van a provocar una desvitalización del parenquima hepático y la magnitud del daño va a depender del calibre y también la velocidad del proyectil. Y también tenemos por arma blanca que no eso no va a traducir lesiones complejas al menos que este daño vaya a involucrar el conducto biliar o algún vaso sanguíneo mayor. Y también tenemos lesiones no penetrantes que se clasifican en compresivas y desaceleración. En cuanto a las compresivas tenemos que aquí la alteración de la estructura hepática va a producir por un efecto de estallido y la desaceleración va a ser van a provocar trastornos en medios de sostén. Estos pueden ser tanto ligamentosos como vasculares. Entonces, tenemos que en los casos en que el traumatismo es cerrado es el óvulo derecho el más afectado tenemos aquí que los segmentos más afectados van a ser posteros superior ya que estos van a comprender la porción más voluminosa del hígado. También tenemos que las inserciones de ligamento coronal en esta zona van a aumentar el efecto de aceleración y desaceleración. Y también tenemos otras lesiones que se pueden producir y aquí pueden ser desgarros de la cápsula de glisón, fractura del parenquema hepático, hematomas subcapsulares, hematomas intraparenquematosos, también tenemos la lesión de la vía biliar y también lesión de los grandes vasos. Y también tenemos las lesiones asociadas que estas se van a encontrar entre la diapositiva anterior por fin. Se van a encontrar entre el 65% de las lesiones penetrantes y van a estar entre el 3 y 5% de los traumatismos cerrados. Aquí por lo general suelen ser fracturas costales homolaterales, laceración o también contusión del lóbulo pulmonar inferior derecho, hemotórax, neumotórax, lesión renal o también de la médula suprarrenal. También hay lesiones traumáticas del lóbulo hepático izquierdo que estas van a ser poco frecuentes y también están asociadas a un impacto directo sobre el hemioabdomen derecho. Y también hay lesiones asociadas a daño en el lóbulo hepático izquierdo y esto va a ser por una fractura external, lesión pancreática, miocárdica, ludenal y también de colon transverso. La siguiente, porfa. Bueno, tenemos el manejo no quirúrgico, como ya lo había mencionado el doc, que actualmente hay lesiones hepáticas que son secundarias a un traumatismo, por lo cual el manejo suele ser conservador y en muchos casos ha brindado buenos resultados. Entonces, hay razones por las que se contribuye en este éxito que son el mejor conocimiento de la historia natural de un traumatismo hepático, que se ha observado que del 50 al 80% de los traumatismos hepáticos, estos dejan de sangrar espontáneamente, por lo que sí se justifica este manejo conservador. También tenemos la tendencia conservadora en el tratamiento del traumatismo esplénico, mejoras técnicas de imagen, lo cual va a permitir diagnosticar el grado de lesión, cuantificar el hemoperitoneo y también si hay posibles lesiones asociadas. También tenemos la mayor experiencia clínica con la paratomía abreviada y la reparación planeada, también aquí se va a disminuir el número de complicaciones, la transfusión sanguina y también la estadía hospitalaria. Entonces, la siguiente, porfa, aquí lo que se establece son criterios de selección que nos van a ayudar a decidir qué paciente se puede realizar un manejo conservador. Entonces, tenemos la estabilidad hemodinámica, este va a ser absoluto. Esta estabilidad hemodinámica del paciente al momento del ingreso va a ser en el momento en el que llega a emergencia o luego de una reanimación inicial, que como ya lo vemos en esta tablita, es el primer, el principal criterio que se lo va a utilizar para decidir este manejo conservador. Ya también tenemos la integridad neurológica. Aquí la presencia de una lesión cerebral es una contraindicación para este manejo conservador porque no hay cómo realizar exploraciones seriadas abdominales del paciente. También, eso también aquí nos mencionaba que tampoco se podría tener una buena oxigenación en el cerebro y también el estado de conciencia de los pacientes no debe alterar en esa decisión. También tenemos la ausencia de signos de irritación peritoneal y con respecto a esto más se debe confirmar si es que hay la presencia de esta irritación en su origen la presencia de sangre o si hay la perforación de una viscera hueca. Aquí lo más importante de la exploración física en el caso de que haya una perforación intestinal va a ser el dolor a la palpación que va a ocurrir aproximadamente en el 52% de los pacientes que hayan tenido una perforación o también puede presentarse en el 20% de los pacientes que tengan una perforación intestinal pero que no no presenten a ver si estos signos puede presentarse en el 20% de los pacientes pero no no pueden tener una una perforación intestinal. También hay un signo que puede ser tardío que es la distinción abdominal entonces aquí hay hacía bastante hincapié sobre la exploración física repetida y puede ser por el mismo cirujano ya que esta puede ser subjetiva de una persona a otra. Es muy importante determinar si hay o no hay perforación debe ser a hueca asociada por supuesto entonces cuando tenemos un abdomen muy irritado un abdomen entabla especialmente en un paciente después de un trauma vamos a sospechar de eso el abdomen entabla es una contracción involuntaria del abdomen muy dolorosa a la palpación entonces casi no se deja palpar y hay mucho dolor entonces cuando veamos esto en un paciente es un abdomen entabla posible perforación y este paciente debe ir inmediatamente quiero ya continúo bueno aquí tenemos que hay muchas clasificaciones de lesiones hepáticas por trauma abdominal que se han sido propuestas pero hay la clasificación de Moore que está basada en hallazgos que son encontrados en la parotomía y también tenemos la clasificación de Mirvis que va a considerar hallazgos en la tomografía entonces bueno tenemos aquí en la en la primera tabla que se observa que tenemos que el grado que es la la clasificación según Moore el grado uno en la lesión va a ser un hematoma y se va a hacer subcapsular no expansivo que va a afectar menos del 10% de la superficie también tenemos la aceración que va a ser herida capsular no sangrante de menos de un centímetro de profundidad en grado dos tenemos hematoma que puede ser intraparenquimatoso subcapsular no expansivo que va a afectar entre el 10% y el 50% de la superficie y tiene menos de 2 centímetros de diámetro también tenemos la aceración que va a ser una herida capsular con hemorragia activa de 1 a 3 centímetros de profundidad y menos de 10 centímetros de longitud grado tres tenemos en el hematoma va a ser subcapsular superior al 50% de superficie o expansivo la rotura del hematoma subcapsular con hemorragia activa hematoma intraparenquimatoso mayor de 2 centímetros expansivo o la aceración que va a ser mayor de 3 centímetros de profundidad en el parénquima el grado 4 el hematoma va a ser rotura de un hematoma intraparenquimatoso con hemorragia o la aceración disrupción parenquimatosa que va a afectar entre el 25 y el 50% del lóbulo hepático el grado 5 la aceración que va a ser disrupción parenquimatosa que va a afectar el 50% del lóbulo hepático grado 5 vascular que va a ser lesión venosa yuxa hepática lesión retrohepática o de una vena hepática mayor y grado 6 vascular que va a ser la abulsión hepática bueno el doctor también nos dio un breve resumen sobre el tratamiento conservador o quirúrgico con respecto a los grados de lesión hepática y como resumen pues los pacientes que están hemodinámicamente estables estos pueden ser tratados en forma conservadora independientemente del grado de lesión ese no va a ser una indicación ese grado no va a ser tanto una indicación para cirugía pero si la lesión del grado 4 o 5 se encuentra estable puede intentar el manejo conservador siempre y cuando el hematocrito se mantenga constante y también el paciente puede ser observado en una unidad de cuidados intensivos también tenemos la clasificación hepática es de de mirvis que va a ser basado en la tomografía entonces tenemos el grado 1 aquí la lesión va a ser una abulsión capsular la aceración superficial de menos de un centímetro de profundidad hematoma subcapsular de menos de un centímetro en el máximo espesor pequeña cantidad de sangre periportal grado 2 la aceración de 1 a 3 centímetros de profundidad hematoma subcapsular central de 1 a 3 centímetros de diámetro grado 3 la aceración mayor de 3 centímetros de profundidad hematoma central subcapsular mayor de 3 centímetros de diámetro grado 4 hematoma subcapsular central masivo mayor de 10 centímetros destrucción tisular o desvascularización de un lóbulo y grado 5 de destrucción tisular o desvascularización bilobar. Ya, también la siguiente diapos, por favor, también se va a evaluar la cantidad de hemoperitoneo que esta cuantificación puede hacerse mediante una tomografía. La siguiente diapos, por favor, Clau. Esta se va a realizar mediante una tomografía y entonces se va según Federle y Jeffrey se va a basar en siete espacios intraperitoneales. Entonces tenemos que si hay más de 250 MLD más allá del espacio de Morrison, aquí hay que considerar la presencia de un hemoperitoneo. Entonces inicialmente se consideraba que el manejo conservador estaba reservado también para pacientes con hemoperitoneo menor o igual a 250 ML, pero en la actualidad se mencionaba que pacientes que tenían un hemoperitoneo mayor a 500 ML, sí se los podría tratar de manera conservadora. eso. Entonces tenemos allá y también nos mencionaba que el hemoperitoneo se iba a reabsorber entre cinco y diez días después del del daño. Entonces aquí tenemos la localización de sangre y con los espacios tenemos de uno a dos espacios, va a ser leve y va a tener menos de 250 ML, de tres a cuatro espacios va a ser moderada entre 250 y 500 ML y más de cuatro espacios va a ser grave que va a tener más de 500 ML. En la siguiente día, porfa, tenemos no, la anterior. ¿Dónde estaba la clase? Bien, se va a otro criterio que es la cantidad de transfusión sanguínea. Aquí sí nos mencionaba que que en los últimos estudios que se habían realizado, se demostraba que con el manejo conservador no hacía falta una mayor transfusión en el tratamiento quirúrgico, pero si hay un descenso del hematocrito de más de cuatro puntos, pero si está el paciente hemodinámicamente estable, se debería aquí repetir la tomografía y si en esta se observa deterioro que hay alguna hemorragia activa, ya se debería realizar una cirugía del paciente o también se podría realizar una angiografía o una embolización, pero sí nos mencionaba que esta embolización era un procedimiento que no se lo realizaba mucho, por lo que no hay no hay disponibilidad de radiología intervencionista. Ya, también se debe descartar las lesiones asociadas, como también ya lo mencionó el DOC, que uno de los principales riesgos que se le atribuye a este tratamiento, a este manejo conservador, es obviar o olvidar también lesiones que deberían ser tratadas mediante la parotomía, aquí sería sobre todo las lesiones de una viscera hueca o diafragmáticas, entonces como si no se trata esto a tiempo, podría provocar un aumento de la morbi-mortalidad, y esto sería especialmente en los pacientes que tienen lesiones múltiples, nos mencionaba que las lesiones del páncreas intestinales se iban a asociar más a las lesiones hepáticas que a las esplénicas, las lesiones intestinales iban a aparecer entre el 11% de los traumatismos hepáticos, pero no en el esplénico, y las lesiones del páncreas iban a aparecer en el 7% de los traumatismos hepáticos, sino en el esplénico. Ya también tenemos los estudios de imagen, que aquí la ecografía iba a tener un papel bastante importante para estos criterios para decidir sobre el manejo conservador, pero nos mencionaba que la tomografía era una técnica más sensible y específica, y también va a ser bastante útil en la monitorización de pacientes que están con un manejo conservador, y puede detectar alguna complicación como un seroma, un bilioma, absceso, necrosis o también un pseudoaneurisma. También nos mencionaba que era importante aquí que la tomografía se la utilice contraste por vía oral y también endovenoso para poder descartar la presencia de otras lesiones abdominales que pudieran pudieran necesitar alguna exploración quirúrgica. Ya, a ver, hemorragia activa. Aquí tenemos que la extravasación del contraste de la tomografía va a sugerir una hemorragia activa. Entonces, un como problema que lo mencionaba era que estos pacientes iban a estar hemodinámicamente estables, lo que iba a dar dudas al momento de qué decisiones se deben tomar. Entonces, en estos pacientes que estarían prácticamente estables, aquí lo mejor sería una embolización o una intervención quirúrgica. Esto ya sería dependiendo del hospital en el que se encuentren las posibilidades que tengan. Entonces, sí, como resumen sería que si hay hemorragia, hay que controlarla. En cuanto a la edad del traumatismo, va a ser la quinta causa de muerte en los ancianos, el fallo del manejo conservador puede ser de 2.5 veces superior al de los pacientes que son más jóvenes y esto se debe a la severidad de los traumatismos. Aquí va a estar, va a haber, perdón, un mayor número de lesiones asociadas, por lo que este manejo conservador debe hacerse independientemente de la edad. Y aunque en los ancianos va a ser un control o una resucitación inicial más agresiva que en un paciente joven. Y aquí también sí se debe utilizar la transcusión sanguínea para asegurar una una adecuada perfusión de los tejidos. En cuanto a la ausencia de tratamiento anticoagulante, aproximadamente del 12% de los pacientes mayores de 65 años. En el estudio que se ha realizado mencionaba que ellos ya, ellos por lo general estaban recibiendo algún tratamiento anticoagulante. Entonces, con respecto a esto, el tratamiento se lo debe hacer igual que los que no reciben tratamiento anticoagulante y se debe iniciar de manera precoz la corrección de los trastornos de la coagulación y asimismo evaluando el riesgo-beneficio del tratamiento anticoagulante. En la mayoría de los pacientes nos mencionaba que se iba a reintroducir la anticoagulación a los siete o a los diez días del traumatismo cuando ya hayan desaparecido las contraindicaciones como lesiones asociadas o también hematomas hepáticos extensos. Y en cuanto a la etiología del trauma, esta no debe influir en la decisión de realizar un manejo conservador. E incluso aquí los, las lesiones por arma de fuego sí se podrían incluir en este, en este manejo. Ya la siguiente, Diapo, porfa, hasta complicaciones. Cuántas las complicaciones de este manejo, tenemos que entre el cinco y el doce, perdón, el cuarenta y dos por ciento de los casos van a presentar alguna complicación asociada a este tratamiento que no, que no es quirúrgica, esas complicaciones pueden ser hemorragia, fuga biliar, en esa fuga biliar tenemos, podríamos tener una fístula, un bilioma, un bilioperitoneo, también tenemos hemovilia, un síndrome compartimental abdominal, otras también lesiones viscerales, necrosis hepática, un absceso hepático. Entonces, nos mencionaba que la mayoría de esas complicaciones se podrían resolver de manera conservadora. y, pero, algún pequeño conservador, perdón, porcentaje iba a requerir intervención quirúrgica. Con respecto a esto, va a estar directamente relacionada con la gravedad de la lesión del cero por ciento en grado uno y dos, del uno por ciento en lesiones de grado tres, del veintiuno por ciento de lesiones de grado cuatro y del sesenta y tres por ciento en lesiones de grado cinco. Bueno, en cuanto a la hemorragia, eh, esta, la incidencia suele ser tardía, eh, eh, pero, o sea, es baja de, puede ser de un dos a un ocho por ciento, pero sí va a ser la causa más frecuente de mortalidad y se va a presentar durante las primeras setenta y dos horas, eh, en el ochenta y cinco por ciento de los pacientes, y va a ser un pico en las primeras veinticuatro horas. En cuanto a la fuga biliaria y la movilidad, estas se suelen presentar entre el cero coma cinco y el cuatro coma cinco por ciento de los casos, y estas suelen manifestarse después del tercer día de, del traumatismo, y no son, no es una causa importante de mortalidad. En aquí existir, eh, abscesos hepáticos, suprénicos, subhepáticos, y estas suelen ser complicaciones tardías, y aquí el tratamiento consistiría en antibiótico terapia, que estaría también asociado al drenaje percutáneo. El síndrome compartimental, eh, se podría presentar en el uno por ciento de los casos, y también va a necesitar una intervención quirúrgica. A ver, una pregunta, ¿y qué, qué es el síndrome compartimental, José? Síndrome compartimental, como mencionaba mi compañera, eh, es una, es una, es una afección que, o sea, va a implicar que aumenta la presión de un compartimento muscular, que, pues, va a llevar a daños de nervios, músculos, y también problemas, pues, del flujo sanguíneo. Ahí como, como concepto está bien, pero si hablamos de síndrome compartimental abdominal, que es lo que está hablando usted en el momento, ¿a qué se refiere? La realidad intra-abdominal, o sea, como consecuencia, pues, de, a veces, maniobras muy agresivas, o un paciente con, este, sangrados abundantes intra-abdominales. Ya, entonces, ¿cuándo estaríamos hablando de, de hipertensión intra-abdominal? Entonces, el síndrome compartimental abdominal es cuando hay una hipertensión intra-abdominal, ¿cierto? Normalmente, la, la pía, como se llama la presión intra-abdominal, es de, de cinco a siete, ¿sí? Normalmente, y de ahí depende de la inspiración o la expiración, puede subir hasta doce, donde se considera normal, ¿sí? Por ejemplo, en pacientes obesos y embarazadas, ya se encuentra de nueve a catorce milímetros de mercurio, ¿sí? Pero cuando ya aumenta más allá de doce milímetros, pues, ya estamos hablando de una hipertensión intra-abdominal, ¿cierto? No le clasifican como leve, moderada o grave, ¿sí? Sí. Entonces, ya para que requiera, para que sea quirúrgico, pues, debe estar más allá de veinticinco milímetros de mercurio para descomprimir ese abdomen y tenemos que dejarlo abierto, ¿sí? Bueno, las causas son, ¿no es cierto?, múltiples traumatismos intra-abdominales, contaminación intra-abdominal, ahora que estamos hablando de trauma dominal, ¿sí? Serían las principales. Continúe, Cristina. Lo conservador, la eficacia que va a ser con un porcentaje de éxito mayor al 90% de los casos, va a evitar una laparotomía en blanco, disminuyendo morbilidad y costos, y también hay una menor cantidad de transfusiones sanguíneas, una menor estadía hospitalaria y también unidad de cuidados intensivos. Pero también tenemos algunos puntos en contra, que serían el olvido de otras lesiones abdominales, como ya las he mencionado anteriormente, que quede sangre en la cavidad abdominal, entonces, en cuanto al peligro de dejar sangre libre en la cavidad peritoneal, pero esta, como ya les había mencionado, se iba a reabsorber con el paso del tiempo, pero algunos autores sí mencionaban que podrían quedar secuelas, perdón, en forma de adherencias. Y en eso también, ya también nos mencionaba que haya con el tratamiento, que hay lesiones que van a necesitar el manejo quirúrgico ante el fracaso de un manejo conservador. Entonces, con respecto a esto, la laparoscopía diagnóstica es poco útil en el manejo de un trauma hepático cerrado. Su indicación estaría principalmente en la valoración de lesiones intrabdominales en pacientes estables o también con traumatismo penetrante por arma blanca. Bueno, tenemos que aquí el, en caso de que el, realizado por un cirujano que ya haya realizado también cirugía hepatobiliar y mediante la paratomía subcostal bilateral, lo que va a ser una, o facilitar la exposición del óvulo derecho, la también de las venas suprahepáticas y también de la cava retrohepática. Entonces, tenemos que aquí hay una, una causa fundamental de muerte en los pacientes con traumatismo hepático, que va a ser la intervención quirúrgica, en la intervención quirúrgica va a ser la exsanguinación. Aquí la mortalidad hepática específica va a ser secundaria hemorragia en el 85% de los casos, por lo tanto, el principal objetivo terapéutico debe ser el control precoz de la hemorragia y esto se va en la siguiente diapoporpa y esto se va a poder realizar con el, un correcto packing, que aquí va a ser que el cirujano va a movilizar por completo el hígado, sí, y mientras se realiza esta movilización, el cirujano encuentra un hematoma en los ligamentos, la movilización debe ser detenida, ya que eso puede ser un signo de sangrado de la vena cava retrohepática. Entonces, tenemos que aquí va a ser necesario que en aproximadamente el 4 al 8% de los traumatismos que precisan cirugía logran un control de sangrado de un 80% de los casos. Va a ser un procedimiento o es el procedimiento más recomendado para los cirujanos que no tienen mucha experiencia en trauma hepático, se lo se recomienda mantener por 24 a 48 horas para evitar la presión intraabdominal, pero no debe mantenerse por más de 72 horas porque puede aumentar la, alguna complicación infecciosa. Entonces, aquí es importante la monitorización de la presión intraabdominal con el fin de evitar un síndrome compartimental. Tenemos las indicaciones para el packing, que va a ser hemorragia desde la cara posterior o superior del hígado, una alternativa al pringle, fractura que se extiende por la cara posterior inferior hacia el hilio, hematomas subcapsulares masivos no controlados con ligadura arterial hepática. La siguiente, porfa. Ya, y tenemos la, la siguiente, ya, la maniobra de Pringle, que esta va a ser una de las maniobras que son complejas que van a ser utilizadas y esta es la, como ya lo había mencionado mi compañero Alejandro, que es la oclusión del pedículo hepático a nivel del hiato de Wingslow, para controlar el sangrado de la arteria hepática y también de alguna de sus ramas y también de la porta. Esta va a corresponder al control vascular del hilio hepático. En los casos de que no se logre control del sangrado, se debe sospechar alguna lesión de las venas suprahepáticas o de la cava retrohepática. Entonces, tenemos que una vez controlado del sangrado, hay que decidir si se realiza una cirugía con el propósito de reparar las lesiones o una cirugía de control de daños. Entonces, esta decisión va a depender de la complejidad de las lesiones, la experiencia que tenga el cirujano y también de la condición en la que se encuentra el paciente. Considerando ya todas estas variables, aquí la cirugía de control de daños, en la mayoría de los casos, suele ser una alternativa de elección. En cuanto a la mortalidad posoperatoria, va a ser inferior al 10%, y esto se debe diferenciar de la mortalidad asociada a lesiones hepáticas y a las lesiones asociadas, que va a ser la primera, que las lesiones hepáticas van a ser inferior al 4%. Y también existen alternativas quirúrgicas, las cuales van a depender del tipo de lesión. En la siguiente diapo, porfa, aquí tenemos laceraciones menores. En los casos, va aquí a ser suficiente la ligadura de algún pequeño vaso o conducto familiar o una sutura hepática con puntos tipo colchonero. Y aquí, estas laceraciones, se mencionaba que no era necesario cerrarlas. También existen laceraciones mayores que se puede realizar una hepatorrafia, pero va a tener el riesgo de necrosis del parénzima con posterior formación de absceso. Entonces, tenemos que cuando esta causa de sangrado se va a originar a partir de una herida punzante, se va a realizar una hepatotomía, la cual se va a lograr realizando una disección roma del tejido hepático en el trayecto de la herida y esto va a ser hasta encontrar y poder ligar el vaso que está causando el sangrado. También se puede complementar con un taponamiento con epiplón. La ligadura también aquí arterial selectiva va a ser posible por la alta saturación de oxígeno de la sangre portal y también a la existencia de flujo colateral arterial entre los lóbulos. Y esto sería sería indicado en los casos en el que la maniobra de Pringles ya ha sido efectiva. Y también tenemos la resección hepática que va a este procedimiento va a condicionar de un 20 a un 40 por ciento al paciente y esta va a estar indicada solo si existe una total ruptura de un segmento o lóbulo y esta técnica al 50 por ciento y entre las maniobras que ya he mencionado para controlar el sangrado se va también a aumentar el aislamiento vascular hepático y este se va a realizar un control vascular de la vena cava inferior supra en hepática. Luego se va a realizar la maniobra de Pringles y esto sería para tener aquí una un control vascular hepático global. En caso de que hubiera una lesión de la vena cava retro hepática que se podría realizar un shunt entre la vena cava inferior y la aurícula derecha y esto sería mediante el uso de un tubo endotraqueal. Y con respecto a los hematomas hepáticos, su manejo va a depender de la localización y también de su origen si es venoso o arterial. Tenemos el hematoma intrepático que estos por lo general solo suelen ser observados. Tenemos el hematoma subcapsular que va a ser de origen venoso y suele, este, este suele taponar con rapidez y no va a, y no va a ser una, no, a ver, aquí no puede haber una rotura espontánea. Tenemos que los de origen arterial se van a expandir de forma constante por lo que se debe ligar la arteria del óvulo al que corresponde y si se ubican en la cúpula primero se va a ligar la arteria del óvulo con mayor extensión y si continúa la expansión se debe ligar también la arteria contralateral. En cuanto al hematoma retropático, aquí se, esto se lo suelen observar al menos que se trate de alguna lesión arterial. Si es que existiese el esgarro peritoneal se puede saturar con epiplón. Y también tenemos el hematoma infrahepático que se debe explorar ya que en esto se puede pasar por algo o alguna lesión de la vía biliar principal. Siguiente, porfa. En cuanto al control y seguimiento, bueno, el manejo conservador va a requiere una revaluación continua y frecuente. El paciente debe ser explorado por el mismo equipo o cirujano de forma programada. La observación de cambios en la exploración física como signos de peritonitis difusa puede cambiar el plan de tratamiento. Se debe monitorizar en la unidad de cuidados intensivos la frecuencia cardíaca, presión arterial, la saturación de oxígeno, diuresis. Se debe colocar una sonda nasogástrica y también una vesical, el catéter de presión venosa central y la arteria pulmonar en los casos de que lo ameriten. También nos mencionaba que hay que hacer determinaciones de sangre de forma programada. Si hay una disminución de la hemoglobina, como ya lo mencioné anteriormente, esto puede ser una indicación de alguna hemorragia, por lo cual puede requerir una intervención quirúrgica o también se pueden realizar nuevas pruebas diagnósticas. También aquí en cuanto se debe responder sangre cruzada. En caso de que no se pueda hacer la monitorización que ya he mencionado, el paciente debe ser trasladado a un centro de mayor complejidad. Bueno, y nos mencionaba acerca de los puntos que son más controvertidos de este manejo conservador, que es el intervalo adecuado entre la lesión y la reanudación de las actividades normales para evitar así algo. En general se recomendaba que guarden un reposo relativo o que no hagan actividades vigorosas durante tres a seis meses, pero no no, no sé, no sé, no había vigorosa hasta que en la tomografía ya haya una curación de la lesión del 90 al 95 por ciento. Y con respecto al seguimiento con tomografía, que se recomendaba realizarla una vez al mes hasta que se observe que la lesión haya desaparecido. Aunque no. Entonces, para terminar el tratamiento no quirúrgico del trauma hepático penetrante, o sea, por arma blanca, karma, el fuego, etcétera. Uno de los. Hay algunos estudios que se han realizado especialmente por lesión hepática por arma blanca. Donde sí se puede manejar de manera conservadora, sí, pero con un seguimiento estricto. Claro, toca hacer ecografías seriadas, igualmente tomografías y por lo general el control de hematocrito, como mencionó también su compañera. De forma seriada para irle controlando y también para irle, para que no se nos vaya a descompensar, sí. Un rato que comience a bajar mucho el hematocrito, comienzan a cambiar los signos vitales, pues toca ingresar al quirófano. Ya. Entonces, eso sería lo más importante. La parte quirúrgica ya lo mencionó, siempre tenemos que tener sangre a disposición. También se establece la cirugía de control de daños. Es muy importante que conozcan el concepto de esto, que consiste en controlar la infección, controlar la contaminación y el sangrado, sí. Eso es todo. Una vez que se controla eso, hay que hacerlo lo más pronto posible con la finalidad de que el paciente no se nos vaya a complicar, sí. Y de ahí inmediatamente se iría a UCI. O sea, ¿en qué consistiría? Por ejemplo, el sangrado haríamos un packing o el empaquetamiento, que consiste en colocar compresas sobre el órgano lesionado, en este caso el hígado o el vaso, que son los que más sangran. Si hay una lesión a nivel intestinal o en el colon, pues incluso se la puede amarrar y ya quedaría listo, ¿sí? Entonces, luego se entraría a revisar y a corregir definitivamente las lesiones en 24 o 48 horas, incluso 72 horas, una vez que el paciente ya esté hemodinámicamente estable, ¿sí? Eso sería todo, pues. Gracias, Carolina, y gracias a todos por su asistencia.